Comprometidos con dotar servicios básicos Muy agradecido a la comunidad por la obra en la cual hoy nos entregan Aportando al desarrollo de nuestro municipio Que beneficia a 42 familias y que tiene 83 acometidas nuevas de agua Trabajamos con honestidad y transparencia He visto un alcalde muy sano, honesto, muy trabajador Y tiene perfectamente sus jurisdicciones A mi me alegra mucho que nuestro alcalde se preocupe y que vea el futuro de las futuras generaciones Con los recursos económicos bien orientados construimos el mejor municipio Tal vez la situación económica no es de las mejores Sin embargo estamos administrando de la mejor manera nuestros recursos Para hacer de que las necesidades de la gente puedan ser solucionadas Gestión Wilman Peña Miranda Alcalde